Esa chiquita tiene un glow, cabrón Cuando en la pista ella baila y dengo un swing Criminal, que hace que las otras se vean bien mal Es que bailando ella tiene un no se que Que cuando lo hace vuelve loco a lo freno El general se lo dio una vez Ahora yo se lo repito también Es que mami tú estás buena, bien buena, bien buena mamacita, bien buena Es que mami tú estás buena, bien buena Alza la mano pa' que todos te vean Es que mami tú estás buena, bien buena, bien buena mamacita, bien buena Es que mami tú estás buena, bien buena Vene a lo duro pa' que todos te vean Like this, like this, like this, mamacita, like this Así, 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 a ti te gusta así Así, 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 así Bien buena, alza la mano pa' que todos te vean Es que mami, tú está buena Bien buena, bien buena, mamacita Bien buena, es que mami, tú está buena Bien buena, teniendo tuve pa' que todo Debería la hijita Oh yeah Así, 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 ya no te gusta así Es que mami, tú está buena Bien buena, mami, tú está buena Mami, conmigo, se paga en el bus Te contan todo lo que tiras Todo lo que tú deseas Y la mujer te quiere hacer Es que tú está buena Y tú eres tú Mami, conmigo, se paga en el bus Te contan todo lo que tiras Todo lo que tú deseas Y la mujer te quiere hacer Esa quinta tiene un flow Cabrón Cuando en la pista ella baila el jambo Sui